Este es CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. El Día del Amor y la Amistad es una fecha que definitivamente no puede pasar inadvertida. Para nuestros compañeros de CNS Teluro Producciones es una ocasión para compartir. El mes de septiembre es un mes para dar amor y amistad. En Colombia se conmemora el tercer sábado del mes de septiembre y es una celebración tradicional en la que los amigos, conocidos, enamorados, novios y esposos expresan su amor y cariño. Algunos integrantes de CNS Teluro Producciones nos contaron qué opinan de esta fecha. Bueno, yo creo que este fin de semana de Amor y Amistad, más que pasarlo con alguien en especial, es más de compartir con los amigos. Yo creo que es una fecha para celebrar en general, no solo con amor o no solo con amistad. Yo creo que amor es más desde la casa, desde nuestros parientes hasta aquellos que escogemos como parientes que son nuestros amigos. Entonces yo creo que va a ser para compartir con ellos, así sea, a través de un mensaje de texto, de una llamada. El amor y la amistad se deben celebrar todos los días. Tú debes demostrar el amor y la amistad con un beso y un abrazo cada que te levantes a esa persona que quieres o al que está a la distancia llamarlo. Por eso el mensaje es, no solamente este sábado, sino siempre estar en contacto con tu familia, con tus amigos, llámalos, escríbeles y dedícales sobre todo tiempo de calidad y de cuerpo a cuerpo. Porque el CH, el calor humano, es el que más se necesita para celebrar días como el de amor y amistad. Me gusta más compartir con esa persona que tanto quiero, de pronto una cena, de pronto un almuerzo en casa, de pronto hacer un brindis y de pronto un poema, que es lo que más llega de pronto. Por ello, algunas personas intercambian regalos y expresiones de afecto en esta fecha, señalada como una oportunidad para estrechar los lazos de fraternidad y amor. Pues en cuanto a lo que quisiera que me regalen, no sé, yo creo que las cosas cuando se dan con cariño, con mente positiva, deben ser bien llegadas, desde un abrazo, desde un saludo hasta un carro, ¿por qué no? Lo que me regalen, bueno, eso sí lo dejo a disposición y consideración de la persona que me puede brindar ese amor, ese afecto, pero algún detalle es válido, puede ser hasta una chocolatina, que la pasen muy bien, que siempre estén rodeados con las personas que tanto ustedes lo pueden querer y el compartir 100% con esa persona que te da todo, que le puede brindar mucho amor o mucho afecto. Pues el mensaje de parte del canal CNS y Teluro Producciones es que disfruten de esta noche, recuerde que es una fecha que se celebra, pero esto no es solamente para celebrarlo un día, hay que celebrarlo totalmente todo el año, esa es la forma en que nosotros podemos compartir con los demás, hay que dar mucho de sí, entregarlo sin ningún, que uno quiera pedir después a cambio de algo, es algo que nace sinceramente y se entrega sinceramente. Una fecha para hacer una pausa en el camino, dejar a un lado el afán de la vida y expresar lo que hay en el corazón.